Vámonos a caminar, tú en mi pecho, yo tu hogar, tan cerquita estás de mí, ves el mundo desde aquí. Vámonos a caminar, tú en mi pecho, yo tu hogar, tan cerquita estás de mí, ves el mundo desde aquí. Te haré saltar, te haré girar y bailaré contigo la vida, te haré saltar, te haré girar y bailaré contigo la vida. Vámonos a caminar, tú en mi pecho, yo tu hogar, tan cerquita estás de mí, ves el mundo desde aquí. Te haré saltar, te haré girar y bailaré contigo la vida. Si quieres dormir, cobíjate en mí, que yo estaré aquí, latiendo por ti. Gracias. 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 Gracias.